Es lamentable que el movimiento de mujeres la está llevada a una ministra al cargo, llevándolos a las organizaciones con nuestros propios recursos. Y ahora es una persona ineficiente, insensible. Y lo voy a decir, esta mujer se llama María Fácil. ¡Qué lamentable tener una ministra de la República! ¡Qué lamentable tener una ministra de la República! Nosotros hemos sufrido muchísimas amenazas de las mismas compañeras que ocupan lugares de decisión, que han lucrado por la vida de estas mujeres que están acá, que están acá, que nunca más la van a tener en su familia. Solo por ser pobre, que no sigan en el sistema, por tomaciones dos votos que se han lucrado. Y no me avergüenza decir el nombre de cada una de ellas. ¡Qué lamentable la que hoy parte del área de salud, de educación, que la área rectora de los derechos humanos de la mujer, como el Consejo Provincial de la Mujer, jamás se acercó a nosotras para decir, preguntar qué pensamos, qué difíciles que podemos hacer juntas. Esto es lo que tenemos las instituciones de gobierno insensibles, ineficaces, porque solo se enfrascan en el cuadro de intereses personales y egoístas. Y siguen haciéndolo. Nos han enlazado por ser, por solo hechos de acompañar, por solo hechos de la administración a nivel internacional. Y en verdad, existimos, porque existe dentro de nuestro país una democracia que está existiendo, y es la democracia de participación, de compromiso, de romper el silencio, y de nuestro país una democracia que está existiendo.